¿Qué tal panas? Bienvenidos al canal y bueno, este es un video informativo para notificarles que por motivos de viaje, bueno, estoy en otro país y no he podido subir nada de contenido de lo que normalmente estaba subiendo al canal de Wallace World. Para las personas que me preguntan sobre los mods de los juegos, yo voy a continuar con eso, no se preocupen, voy a actualizar todos esos videos. Y para los que me están siguiendo por lo que viene siendo documentos legales y todo esto que eran las ayudas que yo estaba haciendo en mi canal, las sigo contestando cuando puedo en mis redes sociales, se las voy a dejar en la descripción del video. Y nada, gente, de verdad que discúlpenme, espero volver a YouTube, de hecho estoy grabando desde mi teléfono porque no tengo, como ya les dije, no tengo las herramientas que normalmente utilizo para subir videos a YouTube. Pero bueno, espero volver pronto y bueno, gente, se me cuidan, de verdad que se les quiere mucho y cuídense mucho por ahí. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video, eso espero. Chao, se me cuidan.